¿Qué tal amigos? Anuncio extraño, anuncio del Xbox Game Pass bastante extraño. Se han anunciado los títulos que van a llegar prácticamente entre hoy y mañana y ya nos citan a uno de ellos para abrirles, como si se estuvieran guardando algo para inmediatamente volver a anunciarlo. Lo primero, Madden 21. Los aficionados al Melon Mano ya podéis descargar el juego si tenéis el Xbox Game Pass Ultimate. Está dentro del EA Play, la versión de consola y me imagino que será la versión estándar, la versión de Xbox One y no la de nueva generación. Mañana mismo llega la versión de Football Manager 2021, tanto la edición de Xbox como la edición de PC, cada uno en su Xbox Game Pass. Evidentemente esta es una versión optimizada e ideada para consolas y la versión de PC, ya sabéis, es la típica de siempre. Y ha sido un anuncio muy deportivo, todo títulos deportivos. NBA 2K21 llega también mañana en versión para consola y la nube del Xbox Game Pass. Ojo que llegará, seguramente, casi seguro que será la versión de la actual generación y no la de la nueva generación. Y de ahí, del anuncio de estos títulos deportivos que llegan entre hoy y mañana, pasamos ya a Star Wars Squadron que llegará en marzo. Así, sin más, este mismo mes llegará al EA Play y con lo cual al Xbox Game Pass Ultimate. Y nos anuncian ya, nos emplazan a abril con los títulos deportivos. Otro más que llega al Xbox Game Pass gracias a que llega al EA Play. Estamos hablando de NHL 21. Lo hará en abril su versión de Game Pass de consola. Anuncio sin duda muy, muy escueto. No sabemos qué está pasando, qué se le está pasando por la cabeza, a qué están esperando en concreto para hacer el anuncio gordo de marzo. Puede que falten escasos días para que se levante el embargo y puedan anunciar lo que llega. En todo caso, estos son los cuatro títulos que van a abandonar el servicio pronto The Witcher 3, Wild Hunt, Kona, Alvastia Chronicles y Blastain. Tanto Blastain, por ejemplo, como The Witcher son realmente unos titulazos. Si os queda algo pendiente de ellos, meterle caña. Y durante el día de hoy llegará el vídeo de las tareas. Estar pendiente cuando Derman este lo tenga completado, lo publicaremos. Nada más, nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Play Anywhere! Mira, son los retrocompatibles! Series X Game Pass! No! No! Play Tracy! Juegos a 4K! SSD! Es una extra de potencia! No! Ya me caí que risas! Olviadnos! Snow Delivery! Mundo! Mundo XBOX! Mundo XBOX! No se dice XBOX! Se dice XBOX! Que te vayas a la mier...